Coméntenos un poco cuál es el motivo de su visita. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Romina Fur. Somos de la Dirección de Medio Ambiente, Higiene y Salud de la localidad de Carué. Él es Julio Olfman y está en la Secretaría de Producción. La idea nuestra es que estamos con Hugo Tello cursando una diplomatura de tratamiento de residuos sólidos y vinimos a conocer su planta porque, bueno, tenemos la idea de hacer algo similar en nuestra localidad, más que todo. Y, bueno, es muy conocida en la zona. Y, bueno, queremos ver cómo se trabaja, cómo la armó, cómo llegó a este proyecto y ver si podemos implementar eso en nuestro trabajo final de la diplomatura, más que todo. Muy bien, y en Carué, ¿cómo vienen llevando esta situación y este tema del medioambiente que se ha avanzado muchísimo en estos años? Y, en realidad, está avanzada la planta en lo que es la localidad cercana a Carué, que es en Rivera. Se empezó en el 2015. Falta aceitar un par de cosas, pero lo principal es que está funcionando. Es una planta que tiene ocho empleados y está funcionando en este momento. En Carué no tenemos planta, pero sí hacemos redeseparación en origen. Y la idea es poder proyectar una planta, ¿no? Porque Carué es mucho más grande, genera mucha cantidad de residuos, 11 toneladas aproximadamente por día. Y, bueno, esa es la idea. Más que todo, poder lograr algo nosotros.